Pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial. Ese es nuestro propósito y nuestro objetivo. Pero no vamos a desoír el mandato popular. También manifestamos como irreductible que estamos nosotros dispuestos a mantener, preservar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial porque son derechos adquiridos que nosotros no pretendemos ni vamos a vulnerar. Como dice un refrán, nunca es tarde cuando el amor es bueno y el planteamiento de poder hacer una, no es una reforma, es una revolución al Poder Judicial. Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental como se propone, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federal. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la Administración Pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos. La justicia en México no es un monopolio del poder judicial.